Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, el santo reglino, iglesia peregrino de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las tierras y luz entre las otras, iglesia peregrina de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía por todo nuestro pueblo, por toda la Iglesia de Nicaragua, que hoy inaugura el proceso sinodal en cada una de nuestras diócesis. Rogamos por los enfermos, por los necesitados, por las comunidades y áreas pastorales. Especialmente, rogamos por la salud de Carlos Rojas y por todas las necesidades de los más pobres, de los más afligidos de nuestra Iglesia, Dios es sano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, comencemos reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. gloria al Señor que reinas en el cielo tiene tierra paz a los hombres que ama Él tiene tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de los ojos y escucha nuestra oración tú solo eres santo tú solo eres altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria al Señor gloria al Señor que reinas en el cielo tiene tierra paz a los hombres que ama Él tiene tierra paz a los hombres que ama Él oremos Dios Todopoderoso y Eterno haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén pueden sentarse escuchamos con atención la palabra de Dios lectura del profeta Isaías el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación verá a sus descendientes prolongará sus años y por medio de Él prosperarán los designios del Señor por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos palabra de Dios respondemos a esta palabra con el Salmo 32 diciendo muéstrate bondadoso con nosotros Señor muéstrate bondadoso con nosotros Señor sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales en la mala justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades muéstrate bondadoso con nosotros Señor cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían lo salva de la muerte y en épocas de hambre le da vida muéstrate bondadoso con nosotros Señor en el Señor en el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo muéstrate bondadoso con nosotros puesto que en ti Señor hemos confiado muéstrate bondadoso con nosotros Señor lectura de la carta a los hebreos hermanos puesto que Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mantengamos firme la profesión de nuestra fe en efecto no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que Él es puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros excepto el pecado acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno palabra de Dios el Hijo del Hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos Aleluya Aleluya ha llegado y el reino de Dios ha vencido el cordero ha triunfado con armas de amor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan los hijos de Zebedeo y le dijeron Maestro queremos que nos conceda lo que vamos a pedir y le dijo que es lo que desean le respondieron concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús le replicó no saben lo que piden podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que les les seré bautizado le respondieron si podemos y Jesús les dijo ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo eso es para quienes está reservado cuando los otros diez apóstoles oyeron esto se indignaron contra Santiago y Juan Jesús reunió entonces a los doce y les dijo ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen pero no debe ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quieran ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que los sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos palabra del señor pueden sentarse un momento el santo padre francisco nos está convocando a una iglesia sinodal la palabra sinodal significa caminar juntos lo importante es no caminar solos sino que caminemos juntos el domingo pasado el papa el papa inauguraba el sínodo de la iglesia en roma ahora en este domingo 17 lo inauguramos nosotros en cada una de nuestras diócesis en cada una de las diócesis del mundo en cada una de las diócesis de nicaragua estamos inaugurando al final haré la oración con la cual inauguramos en nuestra diócesis de granada esta fase diosesana del sínodo de la iglesia lo celebramos de dos maneras como lo pide el papa un momento formativo hemos venido trabajando en este momento formativo en esta formación de cómo caminar juntos ya desde los primeros planes de la diócesis se habla de la comunión se habla de la unidad y últimamente pues hemos tenido formaciones sobre todo con el clero de cómo trabajar en equipo esa clave sinodal y estamos preparando el tercer plan pastoral de nuestra diócesis que precisamente tiene como objetivo caminar juntos en la esperanza hemos venido formándonos pues en esta clave sinodal y hoy el momento celebrativo pero realmente reconocemos que tenemos mucho que hacer todavía en el aspecto de la comunión de la unidad del caminar juntos de esta clave sinodal y estamos con ese espíritu con ese deseo con esa clave de nuestra diócesis seguir trabajando en la clave sinodal y esta convocación que hace el papa francisco nos anima nos ayuda nos confirma nos entusiasma para que sigamos trabajando en nuestra diócesis en esa clave sinodal así que invocaremos al espíritu santo al final de esta eucaristía o en esta celebración para que comencemos a profundizar en esta clave sinodal y poder trabajar juntos caminar juntos que nadie camine solo sino que todos juntos podemos hacer grandes cosas en la lectura de hoy Jesús afirma que el puesto de honor no consiste en sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda además esta determinación no podía tomarla él sino su padre celestial el verdadero privilegio consiste en compartir su suerte y beber con él el cáliz del dolor en beneficio de la humanidad la lógica de Jesús hace saltar en mil pedazos la lógica humana lo que reviste importancia para la sociedad carece de significación para Dios los seres humanos soñamos con ascender por la escala del reconocimiento social o eclesial pero la lógica asumida por Dios en su plan de salvación siguió la dirección contraria en Jesús el hijo eterno de Dios se despojó de su condición divina para asumir nuestra condición humana para hacer más evidente este despojo voluntario al que se somete el hijo eterno de Dios la liturgia de este domingo nos trae un breve pasaje del profeta Isaías que describe la manera el sufrimiento que padecerá el siervo de Yahvé para que nosotros tengamos acceso a la vida divina la lógica humana busca el ascenso la lógica del plan de salvación es despojarse de la condición divina ante las pretensiones de los hermanos Santiago y Juan Jesús da una lección memorable sobre el uso del poder y el sentido de la autoridad les dice el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirva sino a dar su vida por la redención de todos además podemos leer respecto a la autoridad moral ciertamente los cargos dentro de una estructura organizacional van acompañados de unas funciones y de las herramientas para que estas puedan llevarse al cumplimiento pero hay una realidad que es esa que leemos entre líneas en el evangelio que es la moral hay una realidad más profunda que no puede ser expresada por los reglamentos ni por los manuales de funciones se trata de la autoridad moral o reconocimiento que la persona va ganando gracias a su dedicación sentido de la justicia capacidad de inspirar a su equipo de trabajo por eso podemos decir que hay dos tipos de jefes los que son temidos y los que son respetados los que generan temor imponen su autoridad por la intimidación que ejercen los que son respetados convocan con la autoridad moral que irradia este texto de Jesús sobre el uso del poder debería ser meditado una y mil veces por todas aquellas personas que detentan alguna parcela pequeña o grande de autoridad los padres de familia educadores jefes de recursos humanos dirigentes empresariales políticos líderes religiosos Jesús da una lección magistral y nos enseña que el reconocimiento social y eclesial no se obtiene buscando el protagonismo ni queriendo llamar la atención nos hace caer en la cuenta de que el reconocimiento social y eclesial se gana por el camino del servicio Jesús nos está diciendo a todos aquellos que tenemos responsabilidades particulares dentro de las instituciones que el poder no se puede ejercer sobre los demás sino que es para el crecimiento de los demás se nos propone la comunidad el servicio como un elemento esencial del seguimiento del Señor Jesús nos da una orientación muy precisa el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos de esta manera Jesús establece una clara diferencia entre el reino que él anuncia y los poderes de este mundo cuya motivación es el dominio cuando Jesús afirma que el servicio es un factor diferenciador en la nueva creación que él instaura está expresando su vivencia a través de sus enseñanzas y de sus milagros sirvió a aquellos que estaban más necesitados los pobres los excluidos de la sociedad los enfermos los pecadores la vocación del servicio es llevada por Jesús hasta el extremo de dar la vida por nosotros para que tuviéramos acceso a la participación de la vida divina y ese es el mejor servicio que Jesús nos presta su servicio en la cruz dando su sangre su vida por nosotros esta temática del servicio no solo está presente en el relato evangélico que hemos escuchado también se encuentra en las otras dos lecturas que hemos proclamado en esta mañana el profeta Isaías presenta la imagen del siervo de Yahvé quien expresa el servicio a la comunidad entregando la vida como expiación con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos esta figura del siervo descrita por el profeta Isaías anticipa lo que será la pasión y la muerte del señor expresión la más radical de todas de servicio a la humanidad un concepto teológico semejante aparece en la carta a los hebreos donde se subraya el compromiso total del señor con nuestra condición humana no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas excepto el pecado este concepto el servicio del señor a la humanidad tiene la impronta de la solidaridad y la compasión vemos pues que el hilo conductor de la liturgia de este domingo es el servicio tal como lo muestran las lecturas servicio como entrega expiatoria del siervo de Yahvé servicio como solidaridad y compasión en el sumo sacerdote de la nueva alianza servicio como estilo peculiar de ejercer la función de autoridad dentro de la comunidad cuando pensamos en servir a los demás lo primero que se nos ocurre es tender la mano a las personas que padecen algún tipo de necesidad las posibilidades de servir a los necesitados son infinitas son muchas ante el amplísimo abanico de posibilidades de servicio que se abren ante nosotros debemos preguntarnos en qué campo puede ser más eficiente el aporte que hagamos en cuanto a recursos económicos y al tiempo que dediquemos cuando nos comprometemos con algún tipo de servicio a la comunidad nos sentimos útiles pues trascendemos el pequeño mundo de nuestras preocupaciones individuales para articularnos a un proyecto más amplio que impacta positivamente la vida de otros seres humanos cada uno de nosotros puede aportar un poco de bondad a una sociedad desgarrada por tantas formas de violencia ahora bien no es suficiente tener buena voluntad de servir a los demás la forma como lo hacemos debe ser analizada cuidadosamente para que se logren los beneficios que buscamos ante todo el servicio que prestamos a otras personas debe ser oportuno esto significa que debe ser respuesta a necesidades reales en el momento adecuado con frecuencia iniciativas muy generosas producen resultados negativos porque resultan impertinentes es decir porque se llevan a cabo en el momento o en circunstancias equivocadas que no se necesitan debemos ser extremadamente delicados en la forma como servimos a los demás para no herir susceptibilidades y no maltratar la autoestima de esas personas por eso hay que evitar toda sombra de paternalismo y hacer que aquellos a quienes queremos dar la mano sean los actores de su propia superación y crezcan en autonomía si queremos seguir las huellas de Jesús el servicio a los demás es el criterio por excelencia para tomar las decisiones correctas en el evangelio el amor a Dios y a los hermanos son inseparables de ahí que nuestra espiritualidad debe tener la impronta del servicio el cual se puede expresar de muchísimas maneras que esta dimensión diaconal de servicio en este domingo nos ayude a nosotros para vivir mejor nuestra fe continuamos nuestra celebración haciendo juntos la profesión de fe nos ponemos de pie creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentamos nuestras oraciones y decimos Dios de bondad escúchanos Dios de bondad escúchanos por la Iglesia para que a ejemplo del Señor pueda siempre ser cooperadora de paz interviniendo en la solución de los conflictos y ser instrumento de salvación y de perdón oremos Dios de bondad escúchanos por quienes dirigen las naciones para que practiquen la justicia y sean garantes de verdad en una sociedad que sufre a causa de la corrupción oremos Dios de bondad escúchanos por aquellos que pasan momentos difíciles para que no pierdan su confianza en el Señor y puedan superar con el amparo de Dios cada momento de su vida oremos Dios de bondad escúchanos por nosotros para que el amor crezca sin cesar en nuestros corazones y cada vez más desterremos de nuestras vidas la enemistad y podamos trabajar ahora que iniciamos esta fase Dios es sana sino dan podamos cada día trabajar más unidos oremos Dios de bondad escúchanos todo esto te lo pedimos por Cristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén una noche de sol una barca en pleno mar la frutilla no me ensayará en sus redes vacías están pero la voz que te llama otro mar te enseñará a la orilla de sus corazones sus redes sus redes lanzará ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo siervo por amor sacerdote de la humanidad ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo 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 por amor sacerdote de la humanidad ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos te rogamos Señor nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo dio a su discípulo diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos la muerte reclamada por resurrección en el Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección encomendamos a todos nuestros familiares y amigos difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios cantamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseñó Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo hacia la tierra como en el cielo el pan danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos y no nos dejes caer en tentación y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes deseen fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos lleven a la vida eterna el cuerpo de Cristo y nos lleven y nos lleven a la vida eterna y nos lleven a la vida eterna el cuerpo del Cristo el cuerpo del Cristo por el Padre me amó yo se llama permanece permanece en mi amor permanece en mi amor como el Padre me amó yo sea amado permanece en mi amor permanece en mi amor Dios con el camino sirviendo siempre la verdad frutos daréis en abundancia mi amor se manifestará oremos oremos te rogamos Señor que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos intruidos en los eternos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes vamos a hacer en estos momentos la apertura de la fase diosesana del proceso sinodal que el Santo Padre Francisco nos está invitando nos dice el Papa Francisco por una iglesia distinta abierta a la novedad que Dios le quiere indicar invoquemos al Espíritu con más fuerza y dispongámonos a escucharlo con humildad caminando juntos tal como el creador de la comunión y de la misión desea es decir con docilidad y valentía oremos invocando al Espíritu Santo cada uno de ustedes un momentito de oración en silencio para que podamos caminar juntos para que podamos ser una iglesia sinodal para que podamos apoyarnos los unos con los otros para que podamos ir de dos en dos como nos indica Jesús anunciar el Evangelio que nadie camine solo sino que caminemos unidos como dice mi lema episcopal que todos sean uno que es lo que Jesús quiere oremos ven Espíritu Santo tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida líbranos de convertirnos en una iglesia de museo hermosa pero muda con mucho pasado y poco futuro ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto no diluyamos la profecía no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles ven Espíritu Santo sobre tu iglesia especialmente sobre nuestra iglesia de Nicaragua y sobre nuestra diócesis de Granada que venga ese Espíritu de amor dispón nuestros corazones a la escucha ven Espíritu de Santidad renueva al Santo Pueblo de Dios a ese Pueblo fiel tuyo ven Espíritu Creador renueva la paz de la tierra amén también le pedimos a la Virgen María que ella nos ayude a caminar con Jesús que ella nos ampare y nos proteja en este camino sinodal de nuestra diócesis y le rezamos a ella bajo tu amparo bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita amén y el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes con ustedes permanezca para siempre pueden ir en la paz del Señor buen domingo a todos gracias a Dios junto a ti María tu niño quiero estar tómame tus brazos guíame y caminar quiero que me eduques y me enseñes a rezar a as me transparente y en a me Mare, Mare, Mare Mare